Bueno señores, un motorista de Uber Eats, sigue la delincuencia, la delincuencia no se detiene, fue atracado, este delivery de Uber Eats, fue atracado en la calle Padre Las Casas. Le llevaron el motor de él buscarse sus chelitos y le llevaron sus pertenencias. Vamos a ver esta, Carlitos, que lamentamos. ¿El nombre es tuyo? Robert Jr. Cabral Mota. Robert, ¿y qué fue lo que te ocurrió a ti? No, anoche yo estaba entregando un pedido de Uber y por el tránsito de Uber Eats, me atracaron, me quitaron todo el motor, la mochila, la carretera, todo me quitaron. ¿Cómo te dijeron los delincuentes? No, no, me dijeron dame el toma, la pusieron ahí la pistola y yo de una vez seíte el toma. ¿Cuántos eran ellos? Eran cuatro, en dos motores. ¿Qué hora aproximadamente era? Como las diez y media por ahí. ¿Cómo tuvieron el delincuencia aquí? No, está bobo, está bobo, ni un policía es ahora por ahí. ¿Es la primera vez que te atrasa? Sí, primera vez que me atrasa. ¿Qué te llevaron el pedido? Como alrededor de dos mil pesos yo caigaba en la pertera. ¿Los más que tu motor? Un X-1000 rojo, doscientos. ¿En cuándo está valorado? Un aro dorado. ¿En cuándo está valorado? Como en unos veintiséis mil pesos por ahí. ¿Tú has escuchado a otro compañero que me decía atracado? Sí, como escuchado para el compañero del pedido ya que me atrasa en estos días. ¿Qué llamados tú le haces a usted volver a desafiado? No, que se pongan las pilas porque está jodona la delincuencia, está fuerte, y más a esa hora de la noche, a las diez de la noche. ¿Y de tu nombre? Así anda la delincuencia para que ustedes vean. Y se ha detenido la delincuencia. ¿Usted cree? Bueno, tenemos un mensaje de voz, vamos a escucharlo. Nos llega a través del 809-494-5315. Vamos a ver. Buenas tardes, Luna TV. Te habla Luis Manuel Tejeda. Oye, en ese combo que están vendiendo en los supermercados del gobierno, eso no vale la pena, es una basura. Por eso en el 2024 afuera que van, para adelante con Leonel Fernández. Ah, porque usted está haciendo campaña. Este es lo que está en campaña, pero bueno, es su opinión. Y como somos lo dice el pueblo, se les respeta su opinión. Así mismo es. Hay una situación, Carlitos, Mello, amigos y amigas, que ha ocurrido en un aserradero. Es la situación de la denuncia del aserradero de madera. Si es un aserradero, es de madera. Así dice la nota. Aserradero de madera. Bueno, pero un aserradero que hay en Guayabal está causando situaciones difíciles en esta zona. Ahora, tengo la información. Vamos a ver las imágenes, Carlitos, que están ahí. Este televidente nos escribe para hacer una denuncia de un sinfín de madera, el aserradero, lo que corta la madera, que hay en Guayacanal. Es en Guayacanal. Es en Guayacanal, ratificamos, no es en Guayabal, es en Guayacanal y tiene a todo el vecindario cansado y enfermo. Dice la persona que tienen, tengo mis dos viejos que se viven enfermando por el polvo, el aserrín, verdad, el polvillo que levanta, que sale de ahí. Dice él, y que a veces hasta tengo que llevármelos de ahí para que tengan un respiro. Yo le voy a enviar fotos y videos, bueno, los videos los estamos pasando, para que vea la situación. Gracias, anticipadas. Un sinfín de cortar madera que provoca ese polvo, ese aserrín que está causando daños. Eso hay que, pues, tomar medidas porque hay filtros. El dueño del aserradero debería buscar la manera porque usted tiene que estar bien con su comunidad. Eso es lógico.